El cambio generacional en la asociación se da espontáneamente. Estamos conscientes de que el cambio generacional debe fluir por etapas. Nosotros apostamos siempre a que la asociación busque, dentro de sus propios miembros, la sustitución generacional. Actualmente, el mayor porcentaje de colaboradores que tenemos no pasa de 35 años. Ese es el nivel de edad que tenemos. Y hay jóvenes muy preparados, en los cuales nosotros, en la asociación, hemos invertido una cantidad considerable de dinero para su preparación, al igual que para la preparación de los miembros de su familia. Y por tal motivo, para nosotros, nos sirve de orgullo establecer que dentro de nuestro personal, el 55% es del género femenino y el 45% es del género masculino. Personal altamente preparado, que tiene en sus manos la antorcha del relevo generacional cuando nosotros los mayores vayamos entregando la misma a esa nueva generación. Es muy importante determinar que esa preparación que nosotros estamos dando a nuestro personal es precisamente para que se sienta identificado con la institución, para que haya un arraigo tanto del personal como de su familia, porque también tenemos un programa de pasantías y un programa de enseñarle a los hijos en las vacaciones de verano cuál es la actividad de la asociación. Y esos muchachos pasan mes y medio, dos meses, aquí aprendiendo lo que hacen sus padres, pero también inculcándoles la labor que ellos pudieran desempeñar en el futuro si sus padres también tengan que asumir en ellos el relevo generacional. Más que cambio, creo que debemos reconocer que la asociación CIBAO ha mantenido siempre un liderazgo ético en primer orden, comprometido con las mejores prácticas del sector y sobre todo con mucha transparencia. Entendemos que es parte de la esencia con la cual se ha manejado esta institución desde sus orígenes. Dicho esto, los cambios que representa la transformación digital, la banca de hoy en día, los mejores procesos, el impacto tecnológico en sentido general, todo esto viene a tener una implicación vinculada solamente al hecho de que seguimos siendo fieles a nuestros principios y a nuestros valores. Para la asociación CIBAO, los valores son negociables y son parte integral de nuestro crecer y nuestro devenir a través del tiempo. La institución, al igual que todos los demás actores del sector de intermediación financiera, viven permanentemente el proceso del cambio que demanda y requiere un sector tan competido como el sector financiero. Esto tiene efectos, lógicamente, en nuestros procesos, en nuestras plataformas tecnológicas, en las expectativas y requerimientos que tiene el mercado sobre el nivel de nuestros servicios. Y precisamente en estos constantes cambios, hay un impacto directo en el perfil y en el accionar de nuestros colaboradores. El colaborador de una institución de inversión financiera como la asociación CIBAO tiene que estar permanentemente capacitándose. Debe ser un ente flexible, dispuesto a adaptarse al momento y también en disposición de aprender y reaprender. Y creo que eso ha sido parte de la esencia del éxito de la institución durante su transcurrir. También podemos mencionar en ese contexto lo fundamental que es el bienestar precisamente de ese colaborador para que pueda responder a los requerimientos y a la demanda del entorno y de su actividad diaria. Y en ese espíritu, la institución también ha sido consciente y consecuente, tratando de asegurar el bienestar de su comunidad, de su familia, de colaboradores, en aspectos que impacten el mismo entorno laboral, la ergonomía en la cual se desempeña, la compensación en todos los sentidos, tanto emocional como económica. garantizar que haya una verdadera gestión del bienestar y la felicidad del colaborador. Y esto viene a ser clave precisamente para nosotros como organización podernos adaptar a los procesos de cambio. En el año 1962 todavía reinaba la confusión en el país, porque habíamos terminado de pasar una época muy dura en la historia de la República Dominicana. Y eso sirvió para que un grupo de ciudadanos prestigiosos de la ciudad de Santiago, inspirados en el progreso del país y el progreso de nuestra ciudad, dieran un salto hacia lo que en ese momento era desconocido, porque en el país no había la cultura del ahorro, pero tampoco existía la forma de urbanizar la ciudad creando viviendas para un núcleo de personas necesitadas y que esa vivienda sirviera de base para reforzar la sociedad en su núcleo principal, que es la familia. Debemos tener en cuenta que la visión futurista de esos prestantes ciudadanos dio como lugar a que la ciudad de Santiago, donde se creó la asociación principalmente, fuera una cosa antes y otra cosa después de la creación de la asociación. Porque cada familia que construyó, construye o seguirá construyendo en el futuro una vivienda cuenta con el respaldo de la asociación. Ahora, la asociación Cibao está diseminada por el país entero. Hemos tenido que cada día rendirle homenaje a esos misionarios y al mismo tiempo rendir tributo a ese sacrificio que ellos hicieron y honrar su memoria cada día con el progreso institucional.